No te rindas, levántate, vamos Trate de rendir y me ganabas más Y me levante a cómoda el lugar Y llegaste al final Sabes que por ti pude continuar Puedes ir a donde lo haces Tu seguiremos justo siempre tu y yo Hey, ¿qué tal? Muy buenas a todos, yo soy su amigo Kaiser Ventus Y bienvenidos a un nuevo episodio de Nanatsu no Tai Se me olvidó que tenía aquí la cadenilla enfrente Parezco rapero Y pues bueno, vamos a ver este bello capitulazo Y vamos a ver qué tal nos va el día de hoy Ya saben, resumen siempre lo menciono al inicio del capítulo Entonces me voy a abstener en mencionar lo que pasa Prácticamente ya vamos a saber, ¿vale? Vámosle Qué buenas imágenes nos mostró este capítulo lo que acaba de pasar Ya se separó y se volvió una bola de tierra grandota Pero mira esa imagen Bro, esa imagen es epicarda, carnal Epicarda Vamos todos, dice Vamos A la bestia Oof Claro que no, mijo Dormirán no la antena 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 Ok Sechue Dormirán no la antena Dormirán no la antena Si se puede hacer el kill switch de Gosele, si se puede hacer que tus habilidades se desplazen. Y... Converso de poder! No es posible. Si se puede hacer un pensamiento en mi corazón, no se puede hacer un pensamiento en mi corazón. ¿Vale a mi hermano? ¿Vale a mi hermano? ¿Vale a mi hermano? Oh, hermano, te has sido tu hermano. ¿Vale? No te pases. ¿Vale? No te pases. 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 Oh, rey demonio. ¿Vas a empezar a decir llámete de corazón? No te pases. 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 Dries de... Celdris. Todo enojado de que lo salvó este... Mael. No te pases. Pero no... No te pases. No te pases. No te pases. I acciones. No te pases. No te pases. No te pases. Resurgence. To jemunieko. Bóntón. No te pases. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien. Bienvenidos a todos los que están esperando. ¡Siempre! ¡Siempre... ¡De acuerdo! No lo veas. ¡Ahora de subir el líquido! ¡Siempre que se despegunto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en la próxima. Bye.